Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como estáis viendo, hoy es el cumpleaños de Javi y os voy a grabar todo lo que hagamos durante el día de hoy. Tengo los labios un poco amoratonados, ya sabréis el por qué, pero bueno, ya os lo podéis imaginar. Y nada, esta mañana yo nos hemos despertado porque no he grabado esta mañana, ¿entendéis? Os los voy a contar ahora un poco por encima, como siempre me pasa. Entonces, teníamos que ir al banco, nos hemos pasado como una hora y media en el banco haciendo gestiones que teníamos que hacer en una cuenta. Bueno, cosas de banco muy aburrido, nos han tenido ahí un ratazo, pero bueno, es lo que tiene ir al banco. Entonces ahora, uy, que le he dado el volante y se movió el móvil. Javi se va a tatuar el brazo. Estaba muy contento, la verdad, estaba muy nervioso, bueno, no estaba nervioso, pero estaba con muchas ganas, la verdad, lleva mucho tiempo queriéndoselo hacer y yo me alegro por él. Entonces, lo he dejado esta mañana ahí, ahora empezaréis a ver cosas del bracito y yo ahora me he ido hace un rato, porque claro, son cinco horas de tatuaje y yo no voy a estar cinco horas ahí mirando, en plan, no, pero bueno, se ha quedado con la chica tatuando súper bien, la verdad, el primer bracito que antes de irme he visto, una locura de tatuaje, o sea, guau, vamos, o sea, quiero, seguro que me voy a impresionar cuando llegue, porque habrá avanzado, bueno, no habrá avanzado tampoco mucho, también lo digo, pero algo habrá avanzado seguro, ha pasado, no sé, una hora o así. Entonces, ay, es que estoy un poco mal puesta con el coche. Entonces ahora voy a echar gasolina, que no tengo nada de gasolina y ya he preparado el regalo, ay, que no os lo he enseñado, bueno, os lo enseñaré luego cuando sigamos avanzando con el vídeo. Nada, voy a echar gasolina y ya voy otra vez, para aquí, así que vamos allá. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues no sabía que iba a estar tan tranquilo, la verdad. A ver, enséñanos tu brazo, ya está casi acabo de rellenar, todo esto no va a ser... Sí, ya está tatuado, ¿no? No van a ser parches, obviamente, va a estar como un brazo tatuado, se va a hacer nubes, bueno, os va a ir enseñando el proceso, obviamente, luego nos iremos a comer, bueno, 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 vamos a celebrar su día de cumpleaños y nada, a ver, yo creo que le va a doler un 8 de 10. Sí, puede ser. Así que bueno, veremos. Bueno, chicos, ya hemos comido directamente, o sea, después de todo lo que he tenido que hacer, que iba a ir yo, que iba a ir yo directamente para lo del tatu de Javi, pues nada, la chica ha parado para comer, como era lógicamente, ¿no? Nos hemos ido a comer al McDonald's, no me he puesto a grabar porque es que había mucha gente y mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos yendo para un centro comercial, que vamos a mirarle a Javi un par de cositas, porque la chica nos ha dicho que hasta las 5 y cuarto puede tener tiempo porque tiene a otra chica en medio, porque se ha alargado mucho, bueno, y se va a alargar toda la tarde, que es enorme. Y por primera vez, como es el cumpleaños de Javi, he dejado a Javi coger mi coche, mi coche. No lo he dejado nunca, pero vamos a hacer la excepción porque es su cumpleaños y yo sé que él quería tocarlo, así que, cuidado, así que se lo dejo. Y está aquí... Bueno, chicos, ahora hemos venido aquí al centro comercial a que Javi se mire un poco de ropita y aquí lo tenemos. Porque no quiere entrar ni al probador, el tío dice, yo me lo pruebo aquí a lo rápido. Así que, bueno, a ver, vamos a ver qué puntuación le damos. A mí es que este jersey no me gusta nada, pero dice que le encanta este estilo en rollo chico, no me gusta nada. Acabamos de salir ya del Vesca sin nada, porque no ha acabado de congeniar. A mí no vamos a entrar al H&M. Es que Javi está empezando a tener un gusto muy raro, que es muy, muy raro, entonces a mí no me gusta. Bueno, chicos, pues ya nos vamos al centro comercial. Javi, finalmente hemos entrado un montón de tiendas hasta el Mediamar para mirarse unos cascos. Pero no hemos encontrado nada. Yo ya de paso también he mirado de van a decir, para mí. Y es que no hay nada en tiendas, no sé qué pasa. Madre mía. Bueno, eso que no sé qué pasa, pero no hemos encontrado nada. A ver, íbamos por Javi, pero él era el más importante y no he encontrado nada tampoco, así que... Así que imagínate cómo está la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, cariño, con tu otra parte de regalo? Por cierto, que aún no le he dado el regalo, o sea, aún queda largo para vídeo. Porque, claro, ahora vamos ya otra vez a ver el tattoo. Que aún quedan bastantes horas porque... Queda bastante. Solo lleva... Aparte de abajo. Sí, le falta... Y le falta el sombreado y... Le falta todo lo de arriba. Nada, el fondo. Y el fondo. Le falta un montón, o sea, que... Pero bueno, familia, que va a quedar todo súper guay. Le está quedando súper bien, la verdad. Y... Pues, si no me regala nada, ahora le pediré una cosa del Amazon. No, pero ya tengo un regalo, ¿eh? O sea, ya tengo la mitad del regalo. Pasa que me falta la otra, que era algo de ropa... Pero, claro, como no sabía el qué, pues... Pues nada, así que nada. Nos vamos ya para donde el tatuaje y nos vemos ahora. Bueno, chicos, acabamos de llegar a la casa de Javi. Yo estoy súper, súper, súper cansada. Estoy muerta, o sea, se me ve en la cara que me quiero dormir ya. La Judy está súper cansada y no ha hecho nada. Os juro, me duele un montón la cabeza. Yo aguantando todo esto. Me duele un montón la cabeza, fatal. Pero bueno. El tatuaje, pues al final, en vez de durar cuatro horas, ha durado como diez horas. Diez horas, literal. O sea, mirad, a ver si... Póntelo así como... Súper guay, ¿eh? Ya, pero es que... Es muy guay. Necesito que se vea la cara. Bueno, no vais a poder verla. Es súper detallista, el dibujo está súper, súper, súper bien hecho. Sí, la verdad que María lo ha hecho de diez. Y Judith me tenía esto preparado. Sí, en mi casa. Porque tenía que llegar realmente mañana y ha llegado hoy. Cosa del destino. Y eran unas bambas... Y una cartita. Y eran unas bambas que él quería y que literal, o sea, nos recorrimos todo Barcelona buscando estas bambas. Todas las webs. No todas las webs. Es que no había en ningún lado. Todas las webs y en ningún lado había la talla. Así que las pedimos como por una página en Estados Unidos y han llegado. Así que menos mal. Sí. Así que nada. La voy a abrir, pero no quiero que lo veáis. ¿Por qué? Que sí, claro. Son las típicas, chicos. Sí, es que Javi no cambia mucho, ¿sabes? Él es muy simple, es muy básico. No, pero mucha gente sabréis que si las habéis buscado estaban agotadas en todas las... Sí. Son unas cifras básicas. Pero es que quería él estas, ¿sabes? Sí, son las buenas, buenas, ¿eh? Sí. Y después también quería regalarle algo de ropa, no sé, lo que quisiera, ¿sabes? Pero es que hoy encima hemos ido también a tener al centro comercial que ya habéis visto y es que literal que no ha encontrado nada. Después ha mirado unos casos que hice a estos, me gustan, no sé qué. Tampoco se los ha cogido, es que no hay chico más indeciso en la vida, os lo juro. Es que con este hombre, no sé, no sé, no se puede comprarle nada encima. Ya me cogeré unos por Amazon. Estaban muy caros, es que eran muy caros. Bueno, bueno, igual. Y nada, chicos, ¿qué tal has pasado tu día? Ha sido un día muy largo. No ha sido como tal, como una celebración de cumple. Ahora, he hecho algo que llevan muchos años esperando hacer. Que eso es lo importante. Muchos, muchos años. Sé que hoy era lunes, lo voy a celebrar el fin de semana con mi familia, la Judith y todo. Así que nada, ha sido un día largo. Muy largo, o sea, literal. No toca descansar. Que yo tampoco he hecho nada. Bueno, a ver, de estas como 10 horas de tatuaje, o más, yo me he escapado a lo mejor una hora por la mañana y una hora por la tarde. Que es poquito, pero bueno, al menos me he escapado. Y os juro que estoy súper, 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 súper cansada. Así que vamos a cortar ya el vídeo. Bueno, chicos, que de verdad, muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado también. Que supongo que ahora en los comentarios habrá gente que de verdad soy los mejores. Y nada, suscribiros, darle un like enorme a la Judith, que se lo merece un montón. Y darle muchísimo amor, que es la mejor novia del mundo. Bueno, chicos, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!